Y bienvenido a un nuevo video de su canal Viajero MVP Hoy les voy a enseñar el residencial de apartamento Pradera Tropical Aquí sí, en la autopista de San Isidro Vamos allá, nos fuimos No son muy caros este apartamento Aquí es la 18-15 seguro Igual que allí, 20 Ya, para su vida Gracias Así que ya ustedes saben, Pradera Tropical Aquí en la autopista de San Isidro Aquí En estos apartamentos se pagan 20 mil Ustedes saben, dos depósitos, tres depósitos Más, dos depósitos más uno Pesando Diferente a lo que vimos ahí en Cayena Y en, no sé si son los mismos dueños de Tobiz o no Tienen casi un parecido También aquí es por etapa Que están Pero estas son abiertas todas Es un solo residencial Con sus aras abiertas No como Como el de Lobisono Ni el de Cayena Que está Dividido Por Por segmento ¿Verdad? Por Y al parecer Estos apartamentos Se ven que son grandes Veo como el balcón más grande Que el de Que el de Lobisono No sé a usted ¿Qué le parece ahí? Un color verde Diferente Por eso le digo que tiene un parecido A lo de A Lobisono Por ese color Ese colorcito verde Recuerde si le doy le gusta Suscribirse Comentar Darle dedito arriba Pradera Tropical Residencial de apartamento Aquí en la Autopita de San Isidro O Coronel Rafael Domínguez Está clasificado por letras L M O Por la Becedaria El parque de este edificio Está O el gazebo Está Está Alante En la entrada Por si usted no lo ve aquí Ya usted sabe Dónde que está Pues entonces Si estos Están En 20 mil O aquellos Cayenas Tienen que estar más caros O son más caros Que No se sabe Hay que Hay que ver Pero está muy céntrico Imagínese La Autopista De San Isidro Muy céntrico Pero me parece Que son más grandes Que lo del Obisono Lo que vimos ahí En En San Isidro Labrador Me parece Que son más grandes Veo algunos En alquiler No es muy grande Tampoco Este 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 Residencial No es Tampoco Algo Y al parecer Eso es solo para Veo ahí Un alquiler Número de 809 304 37 Para el E6 No sé si usted Lo puede ver Allá al frente Ese que está Allá al frente Está en alquiler Por si a usted Le gusta esta área Me da la última Para atrás A ver si lo puede ver Usted el letrero Ahí No se ve Bueno Ya yo leí el número Hay otro Pero este se vende Es de un solo parqueo Fuentes residenciales Ahí veo un se vende En el 809 324 7240 Y hay otro alquila En el 809 477 6889 Y un se vende En el 231 2617 En el 809 Para que usted Lo tome en cuenta Por si le interesa Recuerde si el video Le gusta Suscríbase Comente Y denle dedito arriba Residencial El pradera tropical Ahí Ahí Veo aquí otro Se alquila 829 851 2441 Hay un vende También En una segunda planta 324 7240 Y un se alquila Primera planta 829 882 57 Par de 9 Por si a usted Le interesa Investigarlo Ahí están Le decía que Se ve que hay Un solo parqueo Aquí Para cada vehículo Entonces eso Hay que tenerlo En cuenta Por si usted Tiene dos Siempre en una casa Hay más de un vehículo Digo depende Si Bueno tiene que haber Más de un vehículo En una casa En el aire letrero Hay uno Pero ese letrero No lo veo De aquí Importante Destacar Wow Ese sol Mira como pega Aquí Ese sol Pega fuerte Vamos a ver Esta parte Aquí Que no Entrea A ver Si hay En alquiler San San Topita De San Isidro Residencial Paradera Tropical Ahí 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 En esta etapa Veo Si veo Un letrero En una cuarta A mi A mi me gusta Vivir alto Veo Una cuarta Un letrero De Voy a decir Ahora Hay varios De alquiler Hay una segunda También alquiler Se lo voy a mostrar Ahora Voy a dar la vuelta Aquí Usted sabe Que esto está En Prado Oriental Detrás le queda Prado Oriental Y al lado Le queda Brisa Oriental Y que importante Que usted lo sepa Bueno Si hay una segunda Planta El letrero Es El número Es 809 847 2465 Hay Un Tercera Planta De alquiler 809 788 0309 Y hay Una cuarta De Se Vende En el 809 912 3874 Ya usted lo sabe Ya usted lo sabe Si es que Para que lo tome en cuenta Gracias a cada uno Por suscribirse Saludo A cada una de las personas Allá en Madrid España Saludo allá Saludo a los viajeros Viajeros MVP Seguimos aquí Seguimos aquí Seguimos aquí Esta es la entrada Y la salida Llega Esa es la parte Del parqueo Señor Muy amable Que miró la puerta Pradera Tropical Recuerde que Está muy próximo Ahí a la Fuerza Aérea Avenida Ecológica Avenida Hipódromo Avenida Verdad De gas O sea que está bien Céntrico Está bien Céntrico Este Está bien Céntrico Este residencial Pradera Tropical Así que gracias Por suscribirse Gracias por comentar Será otra próxima Viajero MVP se despide Así es que Bye bye Nos fuimos con Dios ¡Gracias! ¡Gracias!